La primera flota de vehículos eléctricos para utilizarlos para sus superarios aquí en Bogotá. Las grandes ventajas son en principio tres. La primera es que es un vehículo 100% ecológico. Es un vehículo que no emite CO2 y no emite ningún tipo de ruido. La segunda ventaja es una ventaja económica. Es un vehículo que le va a generar un gasto un 70% menor comparando la gasolina y la carga eléctrica que le tiene que hacer a este tipo de vehículos para hacer el mismo kilometraje. Y finalmente la tercera, y hablando aquí con Latam Fórmula 1, es que es casi que un carro de Fórmula 1. Es un carro de un torque espectacular, de una aceleración increíble. Y por ejemplo, a una altura de Bogotá, no tiene ningún tipo de pérdida de potencia por esta altura de 2.500 metros. Bueno, yo creo que lo que estamos iniciando aquí en Colombia es ahora, son ciertas flotas empresariales, inicialmente con empresas del sector de energía, en el caso este, Codensa. Van a seguir otras ciudades, Medellín y Cali, también con otras empresas del rubro. Y creo que el siguiente paso van a ser probablemente algunos usuarios que realmente les fascine este tipo de vehículo, este tipo de energía, este tipo de tener un vehículo con todos estos atributos que mencioné antes. Pero creo que el primer paso van a ser otro tipo de empresas que van a utilizar estos vehículos innovadores. Ok, este es un vehículo que tiene una potencia de 65 caballos y tiene un torque de casi 20, 19.8. Si recuerdo bien, digamos que es casi que el doble de un vehículo en el torque frente a un vehículo de su clase en general. La gran ventaja es que inmediatamente llega a esos niveles de torque y realmente se aprovecha. Desde el primer momento de aceleración, estoy acelerando a full y esa es la gran diferencia de este tipo de vehículos. Y por eso los llamo casi que vehículos de Fórmula 1. No, digamos realmente somos pioneros aquí. Se introdujeron algunos pocos vehículos en Chile, pero realmente queremos ser nosotros aquí el caso de éxito en América Latina. Hay casos de éxito en los países escandinavos, en Japón y en algunos países europeos. Y se está fomentando también mucho en lugares como California. Pero digamos, los mayores casos de éxito son en los países nórdicos. Quiero mandarles aquí un gran saludo de parte de Mitsubishi, aquí desde Colombia. Somos una marca realmente que siempre estuvo muy cercana a todo el deporte de rallies, a toda esa emoción, a ese DNA especial que tenemos. Y estamos evolucionando a una marca muy consciente del medio ambiente, pero sin perder ese DNA guerrero y de rallies y de Fórmula 1. Un abrazo a todos. Bueno, pues este proyecto básicamente surge fruto de dos temas. El primero forma parte de la estrategia de la compañía en promover, en divulgar, en que la cultura del vehículo eléctrico sea una realidad. Y hoy lo estamos haciendo con este hito histórico de traer y de poner en operación 15 vehículos eléctricos en nuestra flota. Pero también forma parte o es consecuencia del acuerdo que nosotros firmamos el año pasado con Motoriza. Durante más de un año hemos traído un vehículo eléctrico y hemos testeado este vehículo eléctrico y fruto de ese test hemos decidido incorporar estos primeros 15 vehículos eléctricos a nuestra flota operativa. Bueno, sobre los puntos de recarga existen dos tecnologías, los puntos de recarga lentos, los puntos de recarga rápidos. En este caso concreto, estos 15 vehículos van a disponer de puntos de recarga lentos, van a estar distribuidos en las sedes operativas nuestras y en algunas subestaciones donde los vehículos van a pernoctar, donde tendrán la posibilidad de recargarse cada día. Y aproximadamente estimamos que entre 6 y 8 horas es el tiempo estimado en hacer una recarga completa para inyectar o para que el vehículo pueda recorrer entre 150 y 160 kilómetros diarios. El grupo Endesa también es pionero en los puntos de recarga rápidos. Estos puntos de recarga consisten básicamente entre 25 y 30 minutos, se puede recargar aproximadamente un 80% de la batería. Estos puntos requieren todavía una normativización de los sistemas y están pensados que en un futuro se puedan instalar en sitios públicos donde las personas, de la misma forma que hacen una actividad como ir al cine o mercar, al mismo tiempo puedan dejar su cargo y que se pueda recargar en un menor tiempo. En nuestro caso particular, en nuestras empresas que estamos presentes en 5 países de Latinoamérica, es la primera experiencia en la que vamos a incorporar de una manera real, a modo de prueba piloto, 15 vehículos en nuestra flota operativa. Gracias por la oportunidad que me habéis dado. Esto diría que para nosotros es una experiencia muy satisfactoria. Estamos realmente contentos, orgullosos de incorporar el vehículo eléctrico. Estamos realmente orgullosos de poder ayudar a una ciudad como Bogotá en mejorar la condición ambiental de la misma gracias a los beneficios de este vehículo eléctrico. Y lo que es más importante, también trasladar los beneficios que hoy tiene la generación de energía hidráulica que nosotros venimos desarrollando a un sistema de transporte como es la movilidad eléctrica. Invitar a que esta nueva forma de moverse a través de los vehículos eléctricos sea una realidad y que en un futuro próximo la masificación de este vehículo eléctrico sea una total realidad teniendo todos los beneficios que significa este nuevo sistema de transporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!